Llevo un buen rato leyendo cómics, pero sin duda uno de los cómics que más me ha impactado en toda mi vida sigue siendo Marvels. De hecho cuando lo compré no sabía que fuera un parteaguas en la industria de los cómics de superhéroes, siendo uno de los trabajos más nombrados de Kurt Busiek y uno de mis artistas de superhéroes favoritos, Alex Ross. Pero como siempre yo no estoy aquí para darles una crítica detallada de Marvels, sino solamente para compartir mi experiencia personal con el cómic. Marvels es un cómic basado en el surgimiento de los superhéroes del universo de Marvel, pero lo que hace particularmente interesante a este cómic es que no vemos la historia a los ojos de superhéroes, sino más bien a los ojos de la vida de las personas que tienen que lidiar con los superhéroes. Tengo que decir que ese simple giro es el que llena totalmente de vida al cómic, ya que la experiencia de ver cómo reacciona la gente a la aparición de los superhéroes, al igual que al acostumbrarse al tenerlos en su vida diaria, es increíblemente identificable para el lector al igual que interesante. El protagonista del cómic es un reportero llamado Phil, el cual después de presenciar la aparición de la primera maravilla del mundo, la antorcha humana, su vida cambia totalmente y la dedica exclusivamente al seguimiento de estas llamadas maravillas. La historia se desarrolla durante toda la vida de Phil, desde que es joven hasta su retiro. A sus ojos podemos vivir cómo la gente reacciona a estas maravillas, como al principio que les tienen un terrible miedo con villanos como Namor, el submarinero. Les dan alabanzas como el surgimiento del Capitán América o los Avengers. Les tienen desprecio con la aparición de los mutantes y los hombres X. No saben qué pensar de ellos como con Spider-Man o de plano significan el fin del mundo como la aparición de Silver Surfer y Galactus. El punto es que la vida humana nunca vuelve a ser la misma. Los superhéroes, o mejor dicho las maravillas como los llaman en este cómic, han llegado para quedarse y han cambiado para siempre la historia de la humanidad. Ahora no hay nada más importante para la farándula que la boda de los cuatro fantásticos, o algo más importante para el mundo que los Avengers defendiendo el planeta. La vida normal se ha vuelto cosa de segundo término. Y es precisamente ahí donde brilla Marvels. Ya que así como en una historia de zombies, lo importante no son los zombies, en Marvels los superhéroes no son el foco de la historia, sino más bien las personas y cómo reaccionan ante esta tremenda invasión a la humanidad llamadas las maravillas. Héroes o villanos por igual, no importa. Estas maravillas solo son un instrumento literario para mostrarnos una crítica social de cómo reaccionamos ante la aparición de eventos sobre los que no tenemos control. Y todo lo que esto conlleva, como la impotencia, la pérdida de proporción de las cosas, etc. Pocas veces un cómic me ha involucrado tanto en su historia como este, sin importar si es de superhéroes o no. Al punto de que siendo sinceros, el final estuvo cerca de sacarme unas lágrimas. Quizás sea la completa inmersión que sentí en el cómic dado el realismo del arte de Alex Ross, o la tremenda escritura de Busiek, o simplemente que por donde le busque, este cómic es una maravilla como lo dice el título. Título que sin duda, se merece. Si nunca has leído un cómic de superhéroes, no hay mejor lugar para empezar. Marvels es tan grande que complace a los nuevos lectores al igual que a los viejos, dándole a ambos una de las lecturas más disfrutables que el mundo de los cómics puede ofrecer. Créeme, no tienes que perder. Este es uno de los grandes.